Empezó la cuenta atrás El reloj hace tic-tac Y son eternos los minutos Me fatiga la ansiedad Me es difícil respirar Busco aire puro entre estos mudos No llores más, basta de hablar Coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer He perdido la fuente y no comulgaré nunca jamás Con ignorantes engreídos La oratoria ya quebró Las palabras, el viento las arrastró A dimensiones paralelas No llores más, basta de hablar Coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer Levántate ya Y empieza a correr Decide tus pasos a la luna Pues esto tal vez Te hará sentir bien Nadie te conseguirá vencer No llores más, basta de hablar No llores más, basta de hablar No llores más, basta de hablar Coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer Levántate ya Levántate ya Y empieza a correr Decide tus pasos a la luna Pues esto tal vez Te hará sentir bien Nadie te conseguirá vencer No llores más, nada de hablar Yo no llores más, basta de hablar No llores más, basta de hablar